¿Qué tal chavos y chavas? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a salir a conocer algo de comida de este estado Hemos visto por todas partes que venden tacos envenenados Tacos envenenados, no sabemos que es eso Pero pues vamos a arriesgarnos, no? Lo que no te mata te hace más fuerte o más gordo Así que no tenemos nada que perder, vamos a probarlos y a ver qué tal saben Chequense esto, son unos tacos dorados Pedimos uno de bistec y uno que se supone que es de queso, no lo puedo abrir, ahorita se los enseño Estos fueron los tacos envenenados, de envenenados, bueno no sabría decirte si tiene veneno porque pues están hechos de un guisado de papa como otras cosas que no sabemos que son Son tacos fritos, son como las flautas pero sin doblarlas, sin arrollarlas Son unas quesadillas pero abiertas Fritas Y fritas Ok Y pues nada nosotros pedimos la de queso, la de queso está muy chingona y pedimos también una de bistec Y te la puedes pedir normal con el guisado de papa, me imagino que debe ser Si sabe a papa, si O puedes pedir la de queso, o puedes pedir la de bistec o puedes comer una combinada de queso con bistec Pero pues, bueno nosotros pedimos dos y quedamos más que llenos Ya digo que si, si Suficientemente satisfecho Para hostillas grandes Bueno ahora vamos a probar unas gorditas que pues también hemos visto un chingo de locales y un chingo de puestos aquí que venden gorditas Vamos a ver que tienen de especial las gorditas de acá Me refiero a la comida Estamos hablando de comida, ¿de qué hablamos? Aquí venimos no Sí Bueno ya nos trajeron nuestras gorditas, yo pedí una de queso y una de picadillo Pues básicamente es una tortilla que pues si la abres pues ahí tiene la comida Y pues esta es de queso Pues como es de queso no se puede abrir ¿Tú de qué pediste? De chucharrón y de cebrada ¿Qué verga es de cebrada? Es carne de res me parece Ah, yo quiero esa Bueno, en fin Después acompañar con estas salsitas Aquí nos pasaron una salsa verde Que creo que Está bien cremosita Guacamole No sé que chingados tienen Y hay una que parece de molcajete Esa está chingona eh Pues esa es la que me dio a mi No, esta está cheda Sabe rico Esa también pero pica mucho Bueno, para mí Geniciado Pues esta es tortilla Chiquita Es como un taco A verte a la mitad Con un guisado Así Quiero agua Y ahí tenemos la de De cebrada De cebrada De cebrada Que pues básicamente Sigo diciendo Es una quesadilla redonda Y ya Esta es la de queso Pues nada Le ponen salsa Y yo quiero esa Pues nada Estas fueron las gorditas Y pues ya Vámonos Si quieren otro video Igual lo podemos hacer Y buscamos más cosas Que se coma por acá De hecho hay varias cosas Que pueden Hay un caldo Que tal vez Tal vez Pero si quieren Si no pues no Seguimos con otra cosa Y pues ya nada Tal vez Si Seguimos con otra cosa